¿Marinette renunciará a ser la guardiana de los Miraculous debido a Adrien? Un suceso hará que Adrien y Marinette revelen sus identidades en una situación de mucho peligro. Y finalmente, es muy posible que la relación de Adrien y Marinette sea destruida en esta sexta temporada. Lo tenemos todo, y no tenemos nada. Quédate en este video y descubramos juntos todo lo que ocurrirá. Trae tus papitas con una gaseosa y púchale play a la intro. Comencemos esta historia con un Adrienette más unido que nunca. Disfrutando los últimos días de receso escolar antes de entrar a un nuevo instituto. Adrien y Marinette están más grandes y tienen citas en diferentes lugares de la ciudad. Disfrutando de un helado y de su compañía como una pareja de enamorados tomados de la mano. Y uno que otro beso. Casi todo es perfecto para ambos jóvenes. Está claro que en este cuento va a salir algo mal. Pero al final del día, todo cambia. De un ambiente romántico y feliz, a uno de pánico y miedo. Con Marinette despidiéndose de Adrien mientras regresa rápidamente a casa. Algo no está bien. Al llegar a su habitación, alimenta a Tiki. Mientras le explica que cada día se le hace más difícil ocultarle a su novio la realidad de las cosas. Ella sabe un secreto de Adrien. Lo que pasó con Gabriela Grest. Y mientras se vuelve un manojo de nervios y tartabudea sin parar, su pequeña amiga le da consejos para tranquilizarla. O en su defecto, le sugiere que llame a Alia para tener a alguien con quien conversar sobre el tema. Así que Marinette toma el consejo de Tiki y le invita a hacer una pijamada en su casa para de esta forma controlar sus emociones. Durante la noche, estas chicas siguen hablando de la nueva escuela, su relación de pareja, algún tema con los superhéroes que ahora son portadores permanentes mientras comen algunos bocadillos de la panadería. Al mismo tiempo, cerca de la panadería Dupanchenk, son vigiladas discretamente por la nueva portadora del Miraculous de la Mariposa, Cerise. Estando transformada en ese momento, reuniendo suficiente información para comenzar su maléfico plan contra Marinette. No lo sabías, gato. Pero siempre estuve ahí, ahí, ahí. Por otro lado, vemos a Adrien cenando junto a Natalie, Amelie y su primo Félix en la mansión Agreste. Y conversan un poco sobre los nuevos caminos que tomarán ambos jóvenes para construir su carrera. Además de sacar alguno que otro tema trivial mientras pasan el rato. Al ir a descansar, Adrien alimenta a su coviplag con el preciado Kamenberg, cosa que sigue igual hasta ahora. Tienen alguna conversación con algo de comedia gracias al felino y van a descansar. Sin embargo, Cerise está cerca, vigilando los pasos del joven Agreste para reunir más información, incluyendo la identidad secreta del superhéroe. Al día siguiente, ambos chicos despiertan, se levantan y se arreglan para ir a su primer día de la escuela mientras conversan por videollamada. Al desayunar, pausan un rato su charla para estar con sus respectivas familias. Y al salir de casa, caminan a un lugar de la ciudad para encontrarse e irse juntos a la nueva escuela, con el ánimo muy alegre, planteando nuevos desafíos. Una tomada de manos para saber que cuentan el uno con el otro y ¡boom! Llegan al nuevo instituto. Adrien y Marinette observan asombrados todo el lugar, contemplando lo distinto que es en comparación a su vieja escuela. Ven a algunos estudiantes caminando por los pasillos hasta encontrarse con algunos de sus amigos. Después suena la campana para iniciar clases, se despiden para ir a sus salones prometiendo que se reunirán a la hora del descanso o en el almuerzo. Y cuando ambos llegan a su aula, una chica dulce y bondadosa observa a Marinette. Se acerca a saludarla y presentarse, claro, con un nombre y aspecto falso, para hacer plática con ella. Y se sientan juntas para entrar en confianza a ser el primer día. Y ustedes ya saben de quién se trata. Después de un primer día de clases, la villana se despide amablemente de sus nuevos amigos para ir a su guarida en las cloacas de París. Regresa su apariencia de cabello corto y ojos miel mientras se coloca el broche de la mariposa. Nuru hace acto de presencia para hablar con su portadora y hacerla razonar sobre las acciones que está por hacer y también de las consecuencias que esto implica. Ella menciona que no habrá marcha atrás una vez que ejecute su plan. Y antes de invocar su transformación, el Kwami le pide que recapacite que no sea como Gabriel. A lo que ella responde que en comparación al diseñador, ella no será débil y usará sus nuevos poderes con sabiduría mientras se transforma por primera vez. Aquí es donde se pone buena la trama, porque descubrimos que la nueva función que tendrá Cerys será la de crear villanos que sigan de cerca a los protagonistas en su forma civil. O mientras estén transformados durante sus guardias por la ciudad, junto con su equipo durante las tardes. Una vez que salgan del colegio, ahora para hacer el inicio de la temporada, tiene que ocurrir algo intenso para que les dé una ligera probada de todo lo que puede pasar a partir de este segundo arco. Lo que se nos ocurre aquí es que habrá una amenaza por toda la ciudad donde Cerys hará su presentación como villana advirtiendo a todos. Lo cual pone alerta a nuevos héroes para transformarse en Lady Bajikat Noa, observando lo ocurrido, buscar pistas y un posible rastreo para dar con la guarida de la villana. Después de eso veremos a ambos chicos reunirse con sus compañeros héroes para hacer una especie de entrenamiento de modo que estén alerta para cualquier ataque. Aprendiendo a través de la experiencia para aumentar sus poderes y no limitarse a un uso por transformación. Y tal vez el uso de los Power Up que conocemos ahora con otros portadores. Ya para el final del primer capítulo, veremos a Cerys en su guarida nuevamente viendo a todos los habitantes parisinos con pánico y miedo tras su manifestación como la villana. Haciendo uso de sus contactos para recibir ayuda en su maléfico plan. Siendo Tomoe quien la está apoyando desde las sombras. Y por último con los héroes, vemos que ambos terminan su entrenamiento con sus amigos. Vuelven a transformarse para verse una vez más en su forma civil en casa de Adrien o Marinette. Quizás conviviendo, haciendo tarea mientras conversan sobre su primer día de escuela. Finalizando así el inicio de esta sexta temporada que nos tiene muy emocionados. ¿Qué opinan? Suena como un posible inicio. Hemos juntado todas las piezas del rompecabezas para darles esta primera versión de lo que sería el primer capítulo de la sexta temporada. Tal vez iniciaría un poco lento, pero es necesario para aclarar algunas cosas que quedaron a medias en la temporada pasada. Ahora, esta es una de mil opciones que pueden ocurrir. Tenemos muchísimas expectativas sobre el inicio y también de la temporada en sí. Y no olvidemos que con el tiempo la confianza de Marinette y Adrien puede crecer o decaer tarde o temprano. Con la posibilidad que se den un tiempo en su relación. Lo que les ayudará a centrarse más en su papel de superhéroes. Y ¿por qué no? El tema de las identidades se tomará con fuerza. Por lo que creemos que Marinette estará pensando en decirle la verdad a Adrien. No solo lo de su papá. Sino que también es un senticer. Digo, de nueva cuenta, que en esta sexta temporada van a aumentar su confianza. Pero, para esto van a sufrir mucho. Ambos están creciendo. La evolución de poderes fue la primera prueba. Y el tiempo avanza. No podrán callarse para siempre. Alguno de los dos tendrá que soltar la sopa sobre su alter ego. Y puede ser a ellos o a alguno de sus compañeros héroes. Carapacee, Argos, Vesperia, etc. Y claro, con Cerise siendo una piedra en el zapato. Logrará frustrar a alguno de los dos. Principalmente a Marinette. Al punto de amenazarla con Adrien para obtener lo que sea que esté buscando. Llámame loco. Pero a veces pienso que la serie suelta spoilers en sus episodios sin darnos cuenta. ¿Recuerdan cuando Lila, siendo volpina. Iba a tirar a Adrien desde la torre Eiffel. Para que Ladybug le diera sus aretes? ¿Quién sabe si pase algo así o mucho peor? Porque la serie está cada vez más intensa. Incluso pensamos que Marinette, en una situación así. Es capaz de renunciar a su rol de guardiana para proteger a su novio. Si lo hace, ¿qué sería del futuro guardián? Lo dejo al criterio de cada quien. Pero mi predicción es que Luka tendrá mucho que ver en ello. Ahora que es aprendiz de Suhan, tendrá un papel protagónico. Y me gustaría saber, en general, tú qué opinas al respecto sobre esta teoría. Eso fue todo para este video. ¿Qué les pareció mi punto de vista del inicio de esta temporada? ¿Creen que suceda algo intenso? Los leo. Recuerden tomar agüita, hacer ejercicio. Y unirse a mi canal de difusión en Instagram. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!